¡Aquí te amo! Estoy dentro, dentro, y tu corazón ya lo cuesta De este infierno, infierno por tu cielo Hemos subido tu vida Y siento que hoy te marchó Porque te estás saliendo Te tienes al sol, rompen tus cadenas de cero Poder volar hasta el cielo, infierno por tu cielo Te busca una que me va como un beso Te tienes al sol, rompen tus cadenas de cero Poder volar hasta el cielo, infierno por tu cielo Te busca una que me va como un beso ¡Piesa, pieza! Te hayan... Acá... Tejos lejos... Te echo el sol Y mi corazón ya lo cuesta Este infierno, infierno por tu cielo Tengo subido tu vida Y el rollo que manejo yo, voy de casa Y el cielo sale solo, rompe tu cadera de cero Y poder volar hasta el cielo y cantarte De tus cantarles a tus besos Y el cielo sale solo, rompe tu cadera de cero Y poder volar hasta el cielo y cantarte De tus cantarles a tus besos Y el cielo sale solo, rompe tu cadera de cero Y el cielo sale solo, rompe tu cadera de cero Y el cielo sale solo, rompe tu cadera de cero ¡Gracias! Prefiero estar solo, romper tus caderas, deseo Tu poder volar hasta el cielo y esa madre Deja una que me da tu ofensión Prefiero estar solo, romper tus caderas, deseo Tu poder volar hasta el cielo y esa madre Deja una que me da tu ofensión Prefiero estar solo, romper tus caderas, deseo Tu poder volar hasta el cielo y esa madre ¡Gracias! Muchachos, seguimos dando la música de la andra ¡Estás aquí en Europa para la gente de Freire!